Música Les damos la bienvenida al festival folclórico y turístico Sierra de la Macarena que ya completa 29 años y para hablarnos de la programación está el alcalde de San Juan de Arama, Agapito González Bienvenido a Teborinoquia y como avanza el festival No, muy bien, ahí trabajando muy duro pero bueno, gracias a Dios con bastante esfuerzo se ha venido logrando y la idea de que nosotros como sanjuaneros poder esperar la visita de toda la gente que nos venga a disfrutar de este festival invitar a todo el departamento del MET, a toda la nación de que venga y se enamore cada día de San Juan de Arama Tenemos un festival muy bonito que es Tradición de la Sierra de la Macarena el día viernes tenemos temas culturales que se nos viene desde el reinado infantil que siempre ha sido muy atractivo en San Juan de Arama, allá vamos con el tercero y con gran éxito porque se me vienen y es porque yo promuevo ese tema al festival de la niña o sea, desde pequeños se comienzan a enamorarse de su cultura y que bueno de que nosotros como llaneros nos sentamos orgullosos de este festival que más que todo es 100% cultura y turístico Sierra de la Macarena Sábado y domingo Bueno, sábado y domingo tenemos, bueno, el viernes entonces tenemos noche joven con el tema del reinado recibimiento de las candidatas el día sábado tenemos la alborada, tenemos también la cabalgata que pues ya viene muchísimos ya que me han confirmado el tema, nos visitan el tema de la cabalgata tenemos coleo también en la manga de Murillo y también tenemos en la noche pues o sea, bastantes artistas que tenemos invitados y la idea es de que el día domingo nos acompañen también en la travesía en la tercera travesía del municipio de San Juan de Arama también el trabajo llano que tenemos en la plaza de toros en la plaza de toros y en la noche pues grandes orqueses tenemos aquí en el municipio de San Juan de Arama ¿Y entonces ubicamos los turistas porque la seguridad está garantizada y la vía? Bueno, en este momento San Juan de Arama es uno de los municipios más tranquilos que tiene el departamento del Meta no hemos tenido ningún inconveniente, gracias a Dios pues o sea se está llevando pues a paz todo el tema de la región y pues puedo decir a todos los visitantes, a todos los turistas que vengan aquí a San Juan de Arama de que nos acompañen, de que disfruten estos festivales que se hacen con bastante esfuerzo y la idea es de que se enamoren cada día de San Juan de Arama este festival o sea total está garantizado por el tema de nuestras fuerzas militares tenemos, contamos con el batallón del Bicón que es un batallón que o sea refuerza nuestras áreas de aquí de la región nuestro 21 Vargas que también o sea es bastante el apoyo que nos ha brindado y nuestra policía nacional entonces con eso queremos decirle a toda nuestra región, a todos los visitantes de que en este momento San Juan de Arama cuenta con una gran tranquilidad para que ustedes nos visiten y aquí a poderlos atender con mucho cariño La ruta es fácil, ¿sale de Villavicencio? Sale de Bogotá, llega a Villavicencio y de Villavicencio ahora y 20 minutos o sea llegamos ahí a Casillas, llegamos a Guamal, San Martín, Granada y de Granada estamos aquí a 20 minutos al municipio que San Juan de Arama como siempre hemos dicho es la puerta de entrada a la Sierra de la Macarena de aquí pues o sea estamos allá a 10 minutos de vista hermosa de 15 minutos de mesetas y bueno aquí está el municipio que lo espera con todo el cariño Gracias, es Agapito González, alcalde del municipio de San Juan de Arama pendientes de toda la programación de Teorinoquia porque vamos a estar haciendo cubrimiento de los 29 años del Festival Folclórico y Turístico Sierra de la Macarena ¡Gracias!